Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y de hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. En el video, en el día de hoy, en este video, les vamos a enseñar a hacer un trabajo, un ritual de prosperidad y dinero. Este ritual está formulado especialmente para cuando por ahí comenzamos algún negocio o tenemos un negocio y vemos que por ahí estamos buscando mejores ventas, que mejoren nuestro ingreso económico y nos está costando. Este ritual colabora para que esto comience a funcionar o nos ayuda a funcionar, acomoda la energía en los lugares justos y necesarios para que todo esto mejore para tu negocio, tu vida y tu prosperidad económica. Así que bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. Primero, vamos a sacar un poquito acá, tomamos un papel en blanco, en el colocamos el nombre nuestro, de la persona que vamos a hacer el trabajo, si es para nosotros, nuestro nombre. Le ponemos tres veces, ponemos nuestro nombre en la parte de arriba del papel, en el centro y en la parte de abajo del papel colocamos el nombre completo. Dentro de este papel colocamos algunas monedas del curso legal de nuestro país, de cuáles sean las que se usan en nuestro país, si? Doblamos, el papel por ahí si lo usan más grande, yo uso el tema pequeño porque después lo pueden doblar más chiquitito si usan uno más grande. La idea es que sea pequeño después para acomodarlo dentro del frasco, si? Así que bueno, acá está el sobre, lo hacemos de esta manera, lo doblamos bien con el nombre para adentro y con las monedas dentro del sobre, si? Dentro del papel. Vamos a girarlo un poquito mientras tomamos una vela azul o verde. Les muestro la variedad, por ahí pueden usar una vela azul, por ahí pueden usar la vela verde, cualquiera de las dos le va a servir para esta situación. Yo no les recomiendo la vela blanca, aunque se podría utilizar, no es lo que estamos buscando, la vela blanca se va a utilizar después, pero en este momento es preferible utilizar una vela verde o azul. Encendemos y vamos a dejar que esto trabaje un poco. Feliz estoy de los directos que hacemos todos los días, el contacto con ustedes, poder charlar, ayudarles a resolver algunos temas. Aparte porque me sentía incómodo el no poder por ahí hacer esas consultas que me enviaban por whatsapp y que sabía que era imposible que las pudiera resolver. Y ahí lo que hago es concentrarlos todos en unos horarios donde puedo contestarles y estoy muy contento con eso. Y espero que a ustedes también les resulte ese estilo de contacto y de ayuda. Yo voy a tomar, para poder sellar el papel, voy a ponerlo acá adentro, pero ustedes lo hacen donde puedan, no hay problema. Yo para no llenar de cera el plato, voy a, vamos a empezar a sellar este papel, el sobre este donde está nuestro nombre y las monedas, no se luce bien ahí, ¿no? Ustedes no logran ver nada. Vamos, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar y voy a hacerlo acá, después vemos cómo hago con el plato, no quería llenar el plato de cera. Para seguir trabajando, pero vamos a hacerlo así, para que ustedes puedan ver cómo se hace. Se me prendió el papel. Bueno, ahí está endureciendo un poquito la cera y vamos a seguir por otro lado para que no se ablande. Y debemos sellar todo este sobre. Ustedes, los que ya vienen siguiéndome, conocen cómo es el sistema. El sistema, el sistema podéis sellarlo todo completo con la cera de la vela. De esta manera. Vamos a conseguir que esto se encapsule ahí adentro nuestro nombre con el dinero y esta vela. Yo olvidé decirles, la vela se limpia, bueno, creo que los que por ahí me ven siempre se limpia con un paño limpio y alcohol, desde la mecha hacia la base. No hay que olvidarse de quitar las impurezas. Yo por ahí espero no olvidarme en todos los videos de decirlo, intento decirlo en todos, pero por ahí se me pasa como se me había pasado ahora. Pero todas las velas deben limpiarse de esa manera para quitar las impurezas que vienen trayendo. Porque, bueno, a no ser que las fabriquemos nosotros, normalmente vienen con un movimiento comercial y van pasando de mano en mano y van absorbiendo todo lo tóxico que encuentran en el camino. Entonces, lo ideal es limpiarlas bien con un paño limpio y alcohol y les damos la pureza para poder ponerlas a trabajar. Y lo hacemos así, todo, todo, todo el sobre completo, todo el paquete con nuestro nombre y las fonedas, todo entero para que quede hecho uno solo. Bueno, no quiero extender mucho más el video, si les queda una parte de vela, la dejan en un costado para que se consuma, no la apaguen, no la apaguen, déjenla que se consuma en un costado del plato, nada más, para seguir trabajando. Yo la voy a acomodar en un costado para poder seguir trabajando mientras les explico a ustedes cómo se continúa. Bueno, una vez que tenemos selladito el nombre, una vez que está sellado el papel con las monedas dentro y el nombre, tomamos un frasco. Si no es un frasco nuevo y debemos lavarlo, lo limpiamos bien con un paño y alcohol, lo limpiamos bien por dentro y le quitamos todo, lo limpiamos bien, bien, bien lavadito y bien limpio el frasco. Una vez que está el frasco, en la base colocamos jengibre. Jengibre en la base tiene unas propiedades increíbles, el jengibre, no sé si las conocen, pero deben estudiarla, son muchas propiedades muy buenas para el cuerpo, para el ser humano, para la salud. Sobre él colocamos salvia, ponemos salvia. Todo esto se consigue en una casa naturista sin ningún problema, son sencillos de conseguir estas cosas. Una vez que tenemos la base de jengibre y salvia, colocamos el papel con nuestro nombre, las monedas, bien sellado con la vela verde o azul. Y sobre él colocamos azúcar. Y completamos con un licor. Yo voy a usar vino, se puede utilizar tranquilamente el vino. Completamos con el licor que tengamos en casa. Tiene que ser alguna bebida, una bebida alcohólica, tiene que ser una bebida cualquiera. En este caso voy a usar vino, pero puede ser cualquier otro tipo de licor. ¿Sí? Yo voy a usar vino para completar. Y ensucié el plato por todos lados. Bueno, no quiero ensuciarlo porque vamos a usar velas ahora. Pero bueno, ahí queda. Una vez que tengo esto completo, tomo la tapa y cierro con fuerza. Cierro con fuerza y lo coloco en el centro del plato porque ahora voy a trabajar con lo que falta de las velas para cargarlo de energía este trabajo. Tomamos cuatro velas. Previamente las limpiamos con alcohol y un paño limpio y alcohol desde la mecha hacia la base para quitarle las impurezas. Y acá va lo que vamos a escribir en cada una. Bueno, en una de las velas, en una de estas velas vamos a poner la palabra bonanza. En la otra vamos a poner riqueza y en la otra prosperidad. Debe quedar con una forma de pirámide hacia arriba. Y en la cuarta vela ponemos nuestro nombre completo desde la mecha hacia la base. Y este va sobre la tapa del frasco. Bueno, la tapa está por el alcohol del vino. Se tiende a hacer gas y se hace una pancita que no me deja sentar la vela. Así que vamos despacito, con paciencia. ¿Cómo se debe hacer esto? Y no me la deja sentar y no me deja sentar la vela. Vamos. Sí, no, es la tapa, no son las velas, es la tapa. Voy a cambiar la tapa. Vamos a colocar esta vela acá. Y esta vamos a colocarla acá. Ahí quedó. Bueno, disculpe la desprolijidad, pero sucedió, no sé, que con la tapa debe haber venido deformada. Debe haber venido con alguna forma rara la tapa y no me asentaba la vela. Bueno, tomamos cuatro velas blancas. Primero limpiarlas con el alcohol y un baño limpio. Ponemos en una la palabra bonanza, en la otra la palabra prosperidad y en la otra la palabra riqueza. En la cuarta vela ponemos nuestro nombre de la mecha hacia la base y lo colocamos dentro del frasco y en este momento encendemos las velas. Cuando encendemos las velas damos la oración que yo voy a dejar escrita en la parte de abajo, en el primer mensaje. Va a quedar ahí fijado la oración. Dice, Dios Todopoderoso, te pido que este día con un inmenso amor y gratitud y fe que llenes de abundancia a mí y a mi familia. Confío en tu infinita sabiduría. Amén. Dios Todopoderoso, te pido que este día con inmenso amor, gratitud y fe que llenes de abundancia a mi familia y a mí. Confío en tu infinita sabiduría. Amén. Cuando las velas, terminamos de esto y dejamos consumir, al encenderlas, a decir la oración, dejamos consumir. Una vez que se consuman, colocamos el frasco dentro de nuestro negocio. Debemos buscar un lugar donde realmente pase desapercibido, o sea, donde no moleste, donde nadie lo tome, donde nadie lo toque, donde nadie lo lleve. En ese lugar vamos a colocar este frasco y lo vamos a dejar ahí. Vas a notar cómo cambia, cómo mejora el ambiente. En especial cuando es un negocio de ventas rápidas, vas a notar cómo el ingreso de gente es mucho mayor, cómo mejora la calidad de la gente que llega. Y vas a ver también cómo mejora todo el sistema completo. Es muy bueno el trabajo, es muy efectivo. Lo vas a ver en muy pocos días. No tarda mucho en notarse el cambio con este tipo de trabajos de energía, porque se cargan muy bien, se cargan muy rápido y muy bien. Cuando sientas, vas a ver todo esto, pero por ahí capaz que en algún momento pasado del tiempo sientas que como que esto empieza a bajar. Lo que hacemos es repetimos la sesión de las velas, tomamos las cuatro velas, ponemos la palabra prosperidad, riqueza y bonanza en las tres velas acá, el centro con nuestro nombre. Volvemos a encender y volvemos a cargar de energía y lo volvemos a acomodar dentro de nuestro local a este frasco con todo esto adentro. La verdad, muy bueno. Espero que te sirva, que te guste. Esto no lleva a ninguna luna, se hace cualquier día de la semana, cualquier noche. Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal, esperamos tu apoyo para seguir trabajando y enseñándote todo sobre la magia, la hechicería y el mundo del ocultismo. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.